Llega el monumento a la revolución, el evento de carros más esperado, la NASCAR México Cienes. En un momento comenzamos. No se olviden de apoyar a sus pilotos favoritos este 6 de noviembre en el autódromo Hermano Rodríguez. Allá nos vemos. Hola que tal soy Arturo Sánchez y ya estamos en la Expo NASCAR 2022 así que quédense con nosotros que ya comienza. Y damos comienzo con esta pick up con el número 5 en la parte lateral dice Víctor Gama. Normalmente en los laterales traen el nombre del piloto así que vámonos. Seguimos con el número 28 y en su lateral trae el nombre de nada más y nada menos que de Rubén Robelo. Y ahora pasamos con el número 18. En este no tuve la oportunidad de ver el nombre pero probablemente sea de Troncosio. El número 4 ya tenemos por aquí y en este se ve claritititito el nombre de Ricardo Escoto. Y más adelante tenemos algunos pilotos como Gustavo Barrales entre otros así que sigan disfrutando del video. De este lado tenemos el auto de Regina Sirudén con el número 01. El número 39 de Víctor Barrales Jr. Y ponme en sintonía que ya estamos con el número 67 de Andrej de Mayuga. El Monster Energy con el número 11. Este no trae nombre y se trae no me percaté la verdad. Pudiera ser de Manuel Gutiérrez no lo sé. Una disculpa y si ustedes saben pónganlo abajo en los comentarios porque no. Este está padrísimo. Vean nomás ese reflejo. El número 3 de Max Gutiérrez. Continuamos con el auto número 88 de Rubén García Jr. Y señoras y señores Subaru está en la casa con el WRX. Vean nada más ese naranja agresivo. Y la leyenda de NASCAR México. Abro paréntesis para mencionarles que también se agravó un poco el encendido de motores. Así que no se lo pierdan y sigan disfrutando del video. Y por si fuera poco también estuvo el WRZ con nosotros. Patrísimo sin duda. Y lo prometí desde hoy de aquí los dejo con la recopilación de algunos pilotos. Hola amigos. Estamos aquí en el WRX. ¡Vamos a ver el WRX! ¡Vamos a ver el permiso! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo estamos? Aquí está el WRX. Saludos Gustavo Hernández NASCAR México. Y atención que ya viene la cuenta regresiva para encender los motores. Así que vamos allá. 5, 4, 3, 2, 1... ¡Vamos! Bienvenidos Gustavo Hernández. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que lo hayan disfrutado y sin más que decir, los dejo con el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!